Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal y aquí estamos en la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, en orden canónico. Y estamos a la altura de este video en el Libro de los Salmos y vamos a leer desde el Salmo 44 hasta el Salmo 49 inclusive. Siempre agradeciéndoles a todos ustedes por seguir la serie Leemos la Biblia en un año y por compartirla con otros, como dicen mis hijos también. Y a nuestro gran Dios por su providencia de salud en todo lo que significa este tremendo proyecto de leer la Biblia año a año, un video diario para seguir avanzando. También le agradecemos a la Editorial Holman, teniendo aquí la Biblia Colección Deluxe de Editorial Holman y leyendo la Biblia de Letra Supergigante Tipografía 16 de Editorial Holman. También agradecemos a la Editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian uso y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le damos gracias a la Editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico en pantalla, la Editorial Portavoz que tiene tantos materiales para edificar y complementar el estudio de la Palabra de Dios. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu Palabra. Por eso Dios, para edificarnos y poder hallar allí consuelo, poder hallar fortaleza y una palabra de exhortación justa para nuestra vida, Dios, te rogamos que puedas bendecirnos y por eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu Palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén. Y así leemos el Salmo 44 y continuamos. Liberaciones pasadas y pruebas presentes, es el título que tiene en esta Biblia. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¡Tremendo! Fíjense cómo frente a todas las posibilidades que tenemos y a los recursos, no nos podemos gloriar ni en nosotros ni en los recursos que tenemos que aún fueron dados por Dios. Pero esta es la conclusión, y ya seguimos leyendo, de esta parte, y es en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. ¿A quién darle gloria por todo lo que pasa? Por todas las victorias, por toda la providencia, siempre a Dios. Entonces ponelo en el comentario, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. ¡Tremendo! Y que te deje como una enseñanza para ti, para mí, y en los tiempos futuros también, y en el presente. Dice el versículo 9 y seguimos. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Fíjense, esta expresión del libro de Romanos capítulo 8 está aquí. Es sacada de esto que dice el Salmo 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Fíjense que aquí el autor está diciendo, bueno, nos está pasando cosas. En el pasado nos liberaste y nos gloriamos en ti, pero hoy estamos en medio de una prueba. Y por supuesto uno dice, pero si hicieron la voluntad de Dios, ¿por qué pasan por pruebas? Bueno, después de leer el libro de Job, nos damos cuenta que no importa si hagamos o no la voluntad del Señor. Si hacemos la voluntad del Señor, aún también Dios puede permitir que pasemos por una prueba y que un enemigo, un adversario, se levante fuerte contra nosotros. Hay que tener mucho cuidado y siempre, pese a eso, siempre entender que nuestras circunstancias no deben obstaculizar ni frenar nuestra devoción a Dios. ¿Se entiende? Ni la prosperidad ni la escasez pueden obstaculizar o ser un obstáculo en sí de nuestra devoción a Dios. Entendelo y yo lo intento entender todos los días para no recriminar nunca nada a Dios. Ahora comienza el Salmo 45 titulado Cántico de las bodas del Rey. Y dice así, Reboza mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. Y de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y así continuamos ahora hacia el Salmo 46. Titulado Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tremenda, tremenda palabra que estamos leyendo y que por supuesto te animo a que hay tanto que poner en los comentarios. Pero te voy a dar la libertad que pongas la frase o el versículo que más te llamó la atención. Que es como un grito de esperanza. Que es una declaración de fe. Bueno, allí ponelo en el comentario. Yo pondría Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y te motiva que lo pongas también si querés hacerlo. O cualquier otra frase. Llenemos estos videos de comentarios. Así leemos ahora el Salmo 47 titulado Dios el Rey de toda la tierra. Dice así. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová es el altísimo, perdón, porque Jehová el altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Y aquí hay una expresión que se ve en su paralelo en 1 Corintios 14, 15. Cantar con entendimiento, dice allá. Aquí dice cantar con inteligencia. Cantar sabiendo lo que cantamos. No como una frase con melodías, sino sabiendo qué cantamos. Y a eso sí ponerle en el comentario. Debemos cantar con inteligencia. Es muy importante. Reinó Dios sobre las naciones, versículo 8. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abram. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y ahora leemos el Salmo 48, titulado Hermosura y Gloria de Sion. Dice así. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia. El gozo de la tierra. El gozo de toda la tierra. En el monte de Sion, a los lados del norte. La ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron. Se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. En medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrarán el monte de Sion. Se gozará las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion. Rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y finalmente ahora leemos el Salmo 49. Titulado La insensatez de confiar en las riquezas. Estos Salmos que estamos leyendo fueron de los hijos de Coré y de algunos otros autores, ya no David. Dice así el Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren y perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del seol, porque él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea alobado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y así terminamos con la lectura de este video, terminando el Salmo 49. Y avanzamos siguiendo nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Le damos gracias a todos ustedes y por supuesto ponen en el comentario los versículos y las frases que más te has llamado para seguir adelante y ser enriquecidos con esta escritura. Le damos gracias a ustedes, a nuestro gran Dios y Salvador por su providencia, a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia de un año, teniendo aquí la Biblia de colección de luxe, un lujo de editorial Holman y también aquí teniendo la Biblia de letras super gigante tipografía 16 de editorial Holman en Reina Bolera 60. También agradecemos a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, tremenda editorial que tiene, entre muchos otros materiales, la Biblia en orden cronológico, que es la que tenemos aquí en pantalla. Editorial Portavoz que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponelo me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!